Tras los fuertes rumores que aseguran las precandidaturas a la reelección en sus cargos tanto de Joana Núñez y Wilson Erazo, esto en alianza con la lista 5 liderada por Rafael Correa, el actual alcalde de Santo Domingo indicó que hasta el momento se mantiene en conversaciones con algunos partidos políticos, aunque no mencionó cuáles serían, pero aclaró que no es oficial su precandidatura por Revolución Ciudadana, aunque tampoco descartó postularse a la reelección. Estoy haciendo conversaciones para hacer acuerdos, nosotros somos muy respetuosos de cada organización política, me he dedicado primero a hacer mi tarea porque para eso me eligieron, estoy trabajando intensamente, la muestra no voy a enumerarla, pero la muestra ahí está en la ciudad, no es la misma que me entregaron, la ciudadanía lo conoce. El burgo maestre aseguró también que le ha faltado tiempo durante su administración para cumplir con sus proyectos, pues con la pandemia tuvo que priorizar esta situación dejando de lado otros que necesita ejecutar. Mencionó que de ser necesario y darse la oportunidad, participaría en las próximas elecciones seccionales para su reelección. Ha habido un poco tiempo en definitiva de mi periodo, apenas de los 36 meses, 20 se llevó la pandemia, 16 meses han sido suficientes para avanzar lo que hemos tenido. Y yo creo que voy a hacer un esfuerzo, no descarto y en los próximos días pues nosotros daremos a conocer. De su parte la prefecta de Santo Domingo de los Sáchilas, Joana Núñez, confirmó su precandidatura a la reelección por la lista 5, esto luego de que desde la directiva nacional y luego de un estudio de los perfiles, se la considerara para participar en las próximas elecciones. A través de una investigación técnica que desde la nacional realizaron en todas las provincias, con absolutamente todos los perfiles de posibles candidatos. Somos precandidatos, todavía no candidatos oficiales, porque ustedes saben que hay plazos y términos que cumplir con el Consejo Nacional Electoral y los procesos que se deben dar. Así también enfatizó que de ser electa como candidata oficial, realizaría el proceso correspondiente para solicitar su licencia durante la campaña electoral y que sus funciones queden encargadas. Pues cuando inicie la campaña política, tendremos quienes estamos como autoridad que pedir licencia con cargo a vacaciones para encargarnos de hacer la campaña sin estar en funciones, porque eso es trabajar políticamente de manera responsable. Entre tanto, desde el Consejo Nacional Electoral se indicó que el proceso de primarias iniciará desde el 22 de julio hasta el 5 de agosto del presente año. Para luego de esto y en cumplimiento con el calendario electoral, a partir del 22 de agosto al 20 de septiembre, sea la inscripción formal de candidatos.